El primer nivel o la primera misión de un videojuego, esos momentos iniciales en los que tenemos una primera toma de contacto y que pueden ser decisivos para saber si lo que tenemos delante de nuestros ojos es un título de nuestro agrado o si por el contrario vamos a acabar abandonándolo. Hoy hablaremos precisamente de eso, de comienzos maravillosos, de primeros momentos a los mandos de videojuegos que nos hicieron pensar que estábamos ante algo grande, ante un título de esos que nunca olvidaríamos. Sé que si hiciera una lista completa el video duraría horas, pero estoy seguro de que tenéis cosas mejores que hacer que aguantarme hablando durante tanto tiempo, así que voy a elegir 10 y algunos más los meteré en menciones de honor. ¿Estáis preparados? Pues nada, como siempre, coged unas buenas patatuelas y acompañadme, que vamos a comenzar. Os habla Al para la caverna del gamer y comenzamos. Empezamos por un juego de Yo contra el Barrio, uno de los grandes del Beat'n'Up, lanzado para Sega Mega Drive en 1991. Me refiero, claro, está a Streets of Rage, un juegazo en el que tenemos que enfrentarnos a un tal Mr. X, un capo del crimen organizado que tiene a la ciudad sumida en el caos. Podemos encarnar a Axel, Blaze o Adam, pero seamos el que seamos, el objetivo va a ser el mismo, poner fin a los malvados planes de Mr. X y devolver la tranquilidad a las calles. Y qué mejor forma de motivarnos que con un primer nivel que tiene este musicote de Yuzo Koshiro de fondo. Atentos. Creo que no existe mejor forma que esta de dejarnos con ganas de marcar nuestros nudillos en la cara de todos los capos del barrio. ¿No os parece? Menuda franquicia más mítica. No vamos a abandonar a Sega, pues tenemos que hablar de otra de sus sagas estrella, Sonic, del cual podríamos escoger muchos niveles míticos, sí. De hecho, de fondo tenéis el legendario Green Hill Zone, pero para no ser tan obvios con el erizo, vamos a cambiar y a hablar de Sonic Adventure 2, juegazo original de Trincas que comienza con un nivel llamado City Escape. En esta fase tenemos a nuestro querido Relámpago Azul haciendo snow y corriendo por las calles de una ciudad parecida a San Francisco, con el resultado que tenéis a continuación. No solamente es una forma sensacional de empezar un juego, de Sonic en el que sabes que lo que prima es la velocidad, sino que la banda sonora que acompaña a este tramo de la aventura es simplemente maravillosa, de 10. Y con el que sí que quiero ser obvio es con Super Mario, pues me gustaría hablar del nivel 1 del mundo 1 de Super Mario Bros., uno de los videojuegos más importantes de la industria. El motivo por el que este nivel me parece tan maravilloso no es lo épico del mismo. Aquí de hecho no hay nada épico, el motivo es su diseño, el cual es simplemente una obra maestra. Miyamoto dibujó a mano todos los niveles del juego en un libreto de hojas cuadriculadas, de forma que tuvo que pensar concienzudamente cómo hacer cada nivel para que fuera divertido y no fuera imposible de terminar. Este nivel 1-1 es la fase perfecta para aprender a jugar a un título de plataformas, ya que se nos explica cómo jugar, pero sin decirnos nada en absoluto. Sueltan ahí a Mario y ale, apáñatelas como puedas. La cosa es que todo sale de forma orgánica gracias a los pequeños estímulos visuales que tiene este nivel. Ves a un enemigo y piensas que lo lógico es saltar en su cabeza para eliminarlo. Ves un bloque con una interrogación y se te ocurre al instante que quizá hay que golpearlo desde abajo para abrirlo. Hoy en día este nivel puede parecer poca cosa, pero si lo pensamos estamos hablando de 1985, un año en el que el videojuego era cosa de unos pocos. Simplemente el nivel 1-1 de Super Mario Bros. es una leyenda de la programación de videojuegos. Y pasamos de la aparente simpleza de Super Mario Bros. a la grandiosidad visual que nos permitió experimentar God of War 3 en su primer nivel, el ataque al Monte Olimpo. Este nivel comienza justo donde God of War 2 termina, con Kratos rescatando a los titanes de la gran titanomaquia para llevarlos a luchar contra los dioses llamando directamente a la puerta de su casa. No solamente la cosa empieza bien con Kratos luchando a bordo de la titani de Gaia, sino que este primer nivel nos ofrece uno de los combates más espectaculares de la tercera entrega numerada, el enfrentamiento contra el dios Poseidon. Como habéis podido comprobar, este combate son puros fuegos de artificio por todas partes. ¿Cuántos de vosotros diríais que el juego que tenéis delante de vuestras narices fue lanzado en 2010? Seguro que pocos, ¿verdad? Y nos vamos a quedar precisamente en esa generación de consolas para hablar de Enslaved Odyssey to the West, un título creado por Ninja Theory que pasó sin pena ni gloria, pero que para muchos se ha convertido en un juego de culto. Ventas pobres sí, pero unas valoraciones de la comunidad muy altas. La historia de este Enslaved es una adaptación de viaje hacia el oeste, una de las novelas más conocidas de la literatura china, la cual fue escrita en el siglo XVI y que se le atribuye al erudito Wu Chengengen. Como dato adicional, decir que sí, esta obra también fue la que inspiró al popular manga Dragon Ball de Akira Toriyama. Sea como sea, en este Enslaved tenemos un primer nivel cargado de acción en el que tenemos que escapar de una nave prisión con adrenalínico resultado, mirad. Explosiones por todas partes, secciones de escalada en las que la vida del protagonista pende de un hilo, saltos imposibles, combates sobre las alas de la nave… ¿Qué más podemos pedir para que este juego se gane nuestro interés? Por todo esto y más, Enslaved Odyssey to the West siempre será uno de los grandes infravalorados de su generación. Si hablamos de Final Fantasy, lo fácil sería mencionar Final Fantasy VII por ser uno de los más populares a día de hoy, pero ¿y qué me decís del inicio de Final Fantasy VI? La aventura de Terra, original de Super Nintendo, puede tener uno de los inicios más épicos de la era de los 16 bits, contando además con un diseño pixel art de esos que nos hace echar de menos a la vieja Square. En esta intro tenemos a Terra, Wedge y Biggs. Terra está ayudando a estos dos soldados, pero no lo hace por voluntad propia, sino porque está siendo controlada. Estos soldados quieren invadir la ciudad de Narche con la ayuda de Terra y eliminar al Esper que habita allí, el cual es una criatura legendaria con poderes mágicos. Tras esta conversación inicial en lo alto del acantilado, llega la siguiente escena con un temazo musical de Nobuo Uematsu de fondo. ¡Gracias! 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 Tras esto, por si no estamos lo suficientemente motivados ya, disfrutaremos de los primeros combates con Terra en los que desataremos todo el poder de nuestra heroína. Con un inicio así, en el que queda claro que Terra es una esclava de sus enemigos y que tiene un mundo desolado como telón de fondo, ¿cómo no vamos a sentir que el viaje que se avecina va a ser legendario? Cambiamos el rol por el terror y la ciencia ficción, pues tenemos que hablar de Prey, juego desarrollado por Arkane y que nos presentó un nivel inicial con un giro de trama de esos que golpean bien fuerte. Somos Morgan Yu, una persona que ha sido reclutada para trabajar como investigador en una compañía llamada Transstar. Pensamos que tenemos una vida ideal, trabajo estable, apartamento grande, pero lo bonito dura poco. Durante una de las investigaciones, sucede el horror. Tras ser gaseado, despertamos de nuevo en nuestro apartamento, sí, pero la realidad sale a la luz de forma fulminante. Resulta que estábamos en una simulación y no nos encontramos en una ciudad, sino en una estación espacial. Toda nuestra vida era una mentira y para colmo de males, a partir de ese momento tocará intentar sobrevivir a la invasión de esas extrañas criaturas que otra cosa no, pero sabemos que de humanas tienen poco. Un comienzo arrollador para una de las grandes joyas del catálogo de Bethesda como publisher. Y no vamos a abandonar el espacio, pues ahora viajamos a una galaxia muy muy lejana para hablar de The Force Unleashed, un título hack and slash de Star Wars que nos sorprendió en su primer nivel al dejarnos controlar a uno de los personajes más emblemáticos de la saga, Darth Vader. El primer nivel, Kashyyyk, nos sirve para ponernos al día con los controles del juego, pero es que además se convierte en una muestra evidente del enorme poder que posee el Lord Sith. Este nivel sirve para plantarnos en el guión al personaje de Starkiller, el nuevo aprendiz de Darth Vader y que sería el protagonista de la historia. No volveríamos a controlar a Vader, no, pero desde luego con un principio así, a muchos ya nos bastó para quedarnos bien satisfechos. Para muchos, Symphony of the Night es y será siempre la entrega definitiva de la franquicia Castlevania, añadió curiosas novedades y fue la que finalmente estableció el género Metroidvania dentro de la franquicia. La aventura de Alucard es épica, preciosa en lo visual y maravillosa en lo sonoro, pero es que además cuenta con un nivel inicial realmente nostálgico y épico a partes iguales, pues lejos de continuar con Alucard, nos tocará ponernos en las botas de Richter Belmont. De esta forma nos encontraremos ante los momentos finales de Rondo of Blood, por lo que tendremos que revivir aquel enfrentamiento final contra Drácula, pues es uno de los ejes sobre los que girará la trama de Symphony of the Night, ya que tras esta victoria contra el Señor de los Vampiros, Richter Belmont desaparece misteriosamente. ¿Qué mejor forma de presentarnos una nueva entrega que con un gancho argumental como este? Así no hay quien se resista, ¿verdad? Y terminamos la lista principal hablando de Naughty Dog, pues tenemos que mencionar el prólogo de The Last of Us, una de las mejores puestas en escena en lo que a juego post-apocalíptico se refiere. Si alguna vez te has preguntado cuál es una de las mejores formas de empatizar con un personaje, en el primer nivel de The Last of Us tienes la respuesta. Todo el nivel consiste en vivir los primeros compases de la infección del Cordyceps, de forma que podemos ver cómo saltan las alarmas en el pueblo y cunde el pánico lentamente en la población. Nadie sabe qué sucede exactamente, pero sí que saben que algo está haciendo que la gente se vuelva loca o algo parecido. Como Joel intentaremos escapar de la ciudad con nuestro hermano y nuestra hija, viendo todo el caos a nuestro alrededor. El problema es que todo se tuerce en el puente de salida del lugar. Un soldado bajo órdenes estrictas abre fuego y acaba con la vida de la hija de Joel, dejándonos con uno de los niveles iniciales que más corazones han roto en la historia del videojuego, sin palabras. Y con esto, gente, terminamos la lista principal, pero no os vayáis a ninguna parte, que os voy a dejar ahora con unos cuantos ejemplos más como menciones de honor. ¿Estáis preparados? Pues dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, amigas y amigos, con esto terminamos este vídeo. No sin antes recordaros, como siempre, que podéis seguirme en las redes sociales que tenéis en pantalla. Además de que si os gusta lo que veis a diario, podéis acompañarme en los directos de cada tarde en Twitch. Gracias a todos por vuestro apoyo diario. Si os quiere mucho gente, os ha hablado Al y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!